¡Chao! ¡Chao, mamá! ¡Mamá, testa! No le habéis pasado caso, que es un puta de mi vida. ¿Cómo se dice comida? Me cuna. Me cuna. ¿Cómo se dice? Estaba muy rico. Ancha miski. Ancha miski. Ancha miski. ¿Cómo se dice te quiero mucho? Ancha-ta-mu-nai-ki. 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 ¿Y vino? Vino también. ¿Y agua? Yaku. Yaku. Un poquito de Yaku. No hay como meterse en el personaje, ¿eh? Que Dios le bendiga, padre. ¿Por qué no le pides una bolsa de plástico y la llenas con todas las sobras de esta cena, que vale más de lo que ellos ganan en un mes? Y se la das, para que sus escuchimizados críos la devoren como ratones hambrientos. Ya verá, padre, cómo se siente un auténtico misionero. Antón, relájate. Es sábado por la noche. Ahí está. ¿Cuánto tiempo recordarás que agua se dice Yaku? Uy, chúpate ese tabincote, padre. Qué poco piadoso eso, padre. Pero tranquilo, que el director lo cortará como tantos detalles importantes. Por ejemplo, el hecho de que Las Casas pretendía que los esclavos negros africanos sustituyeran a los indios. ¿Por qué no contarlo en la peli, ya que estamos? Uy, que viene con todo, no le entras a otro. No, 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 pero... No, sí, es verdad. Es verdad. La de lo pensaba de joven, pero fue durante un periodo de tiempo muy chiquito. Lo lamentó durante toda su vida. Mira, ¿y su trato con los negreros? ¿Qué? Un error. Un desastre que le avergonzaba. No se nos suba la parra sagrada, reverendo. No me subo a ningún sitio, si quieres te informo. Las Casas utilizó hasta su último aliento para denunciar a los obispos corruptos, a los comerciantes, a los funcionarios del rey. El Estado entero le odiaba. ¿Le odiaba? Sí, sí, no, no, ahora me escuchas un momento, ¿vale? Afirmó que los indios habían sido sacrificados, y cito textualmente, por apetitos e intereses privados. Hace 500 años. Y luego llegan los cínicos como tú y queréis reducir toda su vida a un solo error. Ah, es como en el fútbol. La historia siempre es cruel con los perdedores. Cortales papel a estos pesados y en la peli sobre mí. Que más guapo, ¿no? Que más guapo, ¿no? Sí, sí, sí. Nunca, Beto, nunca cuestionó la autoridad de España sobre el Nuevo Mundo. Ni la autoridad real. En otras palabras, era un conservador. Era un radical, tronco, un radical. Pedía el mismo trato que tenían los españoles para los indios. No me jodas, tronco. Bajo la corona. Pero con el consentimiento de los indios. Era un avanzado para la época. Joder, ¿cómo coño se le escapó a Disney este tema? El plan está claro. Santificas a este par de cabrones y a mí me lincháis. Esto no es arte. Esto es pura propaganda. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Qué? ¿Por qué coño lo haces? Por el oro. Y por Jesucristo. ¿Puedo decir una cosita? Una cosa solo. Yo soy la voz de Cristo en el desierto de esta isla y estáis en pecado portal. Buenas noches, cocha bomba. Mira el plan. Ahí, pero es la vacuna. No, no, no. Chau, chau, cariño. Vamos, que hay que buscar el plan. Muy bien aterrizado ahí.